Hey que tal gamers, yo soy Montik y hoy estamos en un nuevo video capítulo, episodio de esto que es Patapón 3 Online, en el emulador obviamente Y pues si, por fin hay versus, este, por ahora no pregunten como en el canal, estoy esperando a que salga la release 1.10.4 para poder hacer ya el tutorial bien Será el último tutorial que haga de este estilo ya que al parecer la nueva era ha llegado, así es como yo la denomino Porque actualmente jugar en el emulador es prácticamente como jugar con... me trabo, disculpen Jugar actualmente en el emulador es como jugar en el PCP, es prácticamente jugar como en el PCP Así que, pues, la siguiente guía que haga va a ser para Android y para PC en el mismo video obviamente Y va a ser la última guía que haga con respecto a como jugar online, vale Espérenla, por favor, de aquí a que salga la release 1.10.4 para PC y Android Una vez que salga para esas dos plataformas, haré el tutorial y de esa forma ustedes también podrán jugar versus Que ya pueden jugar versus, sí, pero digamos que si quieren ver el tutorial en el canal tendrán que esperar Pero si no quieren esperar vayan al servidor de Patalan, link en la descripción y ahí les pueden ayudar, ¿sale? Disfruten de este versus, está muy intenso y nos vemos en el siguiente video Besitos, bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.